Me he ido en pecado, fui a Jesús, Móstrale mi dolor, perdí el arte y vi su luz, Bendijo me su amor, en la cruz, en la cruz, Todo primero vi la luz, en las marchas de mi alma yo la veré, Fue allí por fe, yo vi a Jesús, Y siempre feliz con Él seré, De sobre una cruz, mi buen Jesús, Su sangre derramó, Por este pobre pecado, A quien así salió, En la cruz, en la cruz, Yo primero vi la luz, en las marchas de mi alma yo la veré, Fue allí por fe, yo vi a Jesús, Y siempre feliz con Él seré, Dejeció la muerte con poder, Y al Padre exalto, Confiar en Él, Es mi placer, Morir, No temo yo, No temo yo, En la cruz, en la cruz, En la cruz, Yo primero vi la luz, Y las marchas de mi alma yo la veré, Fue allí por fe, yo vi a Jesús, Y siempre feliz con Él seré, Aunque se fue, Aunque se fue, Solo estoy, Mandó al Consolador, Divino Espíritu que doy, Me da fe, Tu amor, En la cruz, En la cruz, Yo primero vi la luz, Y las marchas de mi alma yo la veré, Fue allí por fe, Yo vi a Jesús, Fue allí por fe, Yo vi a Jesús, Y siempre, Y siempre feliz con Él seré, 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 Y siempre feliz con Él seré. Y siempre. Los hayan Findlayerán, en la cruz,